Mi arte es mi vida. Yo y mi arte son una única cosa. Es una febre, es un relojero suizo, es alguien que sabe exactamente dónde poner cada cosa. Después de este golpe en el que mi imagen del país cambió, mi imagen de mí misma cambió, empecé a disparar obras de teatro como otros disparan balas de ametralladora. ¡Ahhh! 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 Quisiera morir Porque